Voy a contar con María Pissuto que hoy nos está apoyando aquí en Open Green de hoy 100%. Ha estado en el programa de la cadena SER que están retransmitiendo en directo y también va a dar un taller con nosotros sobre el tema que os decía de empleabilidad. Un reto en estos momentos de tanto desempleo en el cual no solo tengo que demostrar que soy eficiente sino que también soy diferente. Y María nos va a dar un poco las claves, tanto yo creo que para empleados y empleadores. Totalmente. Totalmente. Pues nada, muchas gracias María. María viene de BLC y también es colaboradora de la Escuela de Organización Industrial. Bueno, gracias a la EOI por darme esta oportunidad. Gracias a vosotros por estar aquí. Voy a abrir la aplicación, perdonarme. Pero bueno, por lo pronto, a mí no me gusta dar teorías, a mí me gusta la práctica. Con lo cual, pues me gustaría de entrada, yo de lo que voy a hablar son de cómo abordar una entrevista con éxito. O sea, cuáles son las claves, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y necesito un voluntario porque yo en teoría no me muevo, yo me muevo en la práctica. Entonces necesito a alguien que se atreva a entrevistarme a mí. Os voy a dar las preguntas, no tenéis que formular preguntas. Es algo muy sencillo que nos va a tomar cinco minutos. La que va a actuar voy a ser yo, pero necesito un voluntario, una voluntaria. ¿Quién se anima? Venga, genial. Hola, ¿cuál es tu nombre? Es David. Démosle un aplauso a David, que se ha atrevido aquí a salir al ruedo. Venga, David, toma asiento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a simular? Sí. Siéntate, siéntate. ¿Se me escucha? Bien, tengo que hablar fuerte. ¿Está bien así? Es que nunca he utilizado esto, entonces estoy un poco... Pero bueno, si no se me escucha, por favor, avisarme. ¿Qué es esta escena? ¿Qué es lo que está pasando actualmente o en este momento? David es el responsable de recursos humanos de la empresa que está haciendo esta selección y yo soy una candidata que he venido a hacer la entrevista. Con lo cual, David me va a entrevistar. ¿Vale? Esto es lo que... ¿Sobre qué posición? Sobre esta. Muy sencilla. Muy sencilla. Esto es lo que... Y estas son las preguntas que me tienes que hacer. ¿Vale? O sea, tú vas siguiendo estas preguntas y ya está. ¿Vale? Y este es el puesto. Es muy sencillo. ¿Vale? Tú tranquila. Ay, perdone. Disculpeme. Es que no encontraba el parking. Aquí estaba muchísimo tráfico. ¿He llegado tarde? Disculpe. No, no se ha preocupado. He llegado bien. No, he llegado muy tarde. ¿Se escucha? No te escuchas, ¿no? No, no. Y creo que tampoco. ¿Me escucháis? Es que me he retrasado. Es que no... Sinceramente no he encontrado el parking. Pero dígame, ya estoy aquí. Disculpeme. Soy María. Vengo para lo del puesto. Soy David, responsable de recursos humanos y le voy a hacer la entrevista. Bueno. Cuéntame un poco de ti. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Ingeniería? ¿De Ingeniería? Sí. Bueno, pues por traición familiar. Básicamente mi abuelo, mi padre. Y dije, bueno, ¿por qué no? Digo, será algo que puede ser algo de futuro. ¿Por qué está interesada en esta posición? Bueno, ya que estoy de Ingeniería, bueno, mi padre y mi madre me dicen que me tengo que buscar la vida. Con lo cual, bueno, pues estoy intentando aplicar aquellas ofertas en las que tengan interés profesional para mí. Por ello, pues es muy interesante. Por eso estoy aquí. ¿Qué sabe de nuestra empresa? Rebook. Pues mire, Rebook es una empresa fundamental. Me encantan las zapatillas. Yo soy una persona muy deportiva. Con lo cual me identifico completamente con la marca. Y además tiene presencia a nivel mundial. Hombre, y me gusta que Rebook esté interesado en ingenieros. Y no solo en la parte de marketing. ¿Cuáles son tus fortalezas? Bueno, además de que soy una persona muy deportista, pues yo tengo empeño en las cosas. La ingeniería no se me ha dado mal. Y soy una persona de equipo. ¿Cuáles son tus áreas de desarrollo? Bueno, el inglés. A nivel profesional. El inglés. Ya sabe que el inglés es algo que uno tiene que seguir mejorando. Con lo cual, bueno, pues el inglés, sí. ¿Pero qué nivel inglés tiene? Pues suficiente. Suficiente. Pero, hombre, como dicen que ahora todo mundo tenemos que hablar un montón de inglés, pues yo digo yo que es suficiente. Es que te comento que para esta posición es necesario... Ay, perdone, perdone, eh. ¿Cómo? ¿Perdone? Sí, te comento que para esta posición es necesario un buen nivel inglés. ¿Lo tiene? Pues no lo sé, dígame usted. Dígamelo usted. Yo no sé. Yo digo que creo que yo lo tengo suficiente, pero no lo sé. ¿Pero en qué nivel? ¿Hablado, escrito, leído? Hombre, pues como para pedir un café, pues para este tipo de situaciones, yo sí me muevo, eh. Medio. Lo que todo mundo denominamos como medio. En base a lo que me has comentado tu perfil, en qué porcentaje cumple con lo que buscamos en el puesto. Es decir, buscamos un ingeniero técnico industrial, buen nivel inglés, orientación al trabajo en equipo y que sea una persona adaptable y sea polivalente. Y cuya función es apoyar en la integración entre el departamento de calidad y el área de compra. ¿Cómo se ve en ese puesto? Pues yo creo que me veo fenomenal. Yo creo que cumplo con todo. Vamos, polivalente no sé qué significa, pero yo creo que lo puedo hacer muy bien. Yo soy ingeniero, tengo empeño, lo quiero hacer. Lo del inglés, pues ya le digo yo que es suficiente. No veo yo porque no pueda abordar el puesto. Por último, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Sí. ¿Tiene parking? No. 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 Bueno. Vale, ¿y cuándo podría empezar? La incorporación es inmediata, pero estamos realizando más entrevistas. Vale. Ya la avisaremos en caso de que sea seleccionada. Vale, pues se lo agradezco muchísimo. Hasta luego. Hasta luego. Venga, démosle un aplauso a este superactor. ¿Qué tal fue esta entrevista? ¿Qué tal fue esta entrevista? Esta chica, a ver, tenía que haberse preparado un poquito más las cosas, ¿no? Bueno. Parte de lo que yo quiero transmitir a vosotros con esta simulación, a ver, he exagerado muchísimo, pero bueno, quería hacer evidentes elementos que muchas veces pasamos por alto y que son importantes para la hora de abordar con éxito una entrevista de trabajo. Hoy por hoy, bueno, no nos podemos dar el lujo de fallar en una entrevista. Tenemos que ir con una clarísima preparación para abordar con éxito esa entrevista, ¿no? Y esa preparación empieza desde antes. ¿Qué cosas hemos visto en el antes que consideréis que esta persona debería de haber previsto? Información sobre la empresa. Vamos, es que ni se enteró de dónde iba. O sea, la otra estaba en el RIPOC y esto era Repsol. A ver, por Dios, ¿qué más? Ha llegado tarde. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? El móvil, por favor. El móvil, apaga el móvil, atendí el móvil. ¿Qué más hemos visto? Emocion relajada, así como si estuviera en el sofá de su casa, ¿no? Bueno, qué postura, qué postura. Más cosas. Falta de atención. ¿En qué sentido está falta de atención? ¿La has visto? Le he mandado a hablar con alguien. Tiene que mirar. Ese contacto visual, ¿no? Por todos lados se estaba mirando a esta chica. ¿Qué más? No sabe ni qué nivel de inglés tiene. Vale, sí. ¿Qué más hemos visto? Aquí hay algo en lo que me puedo caer. Sí. La pregunta del parking. Por fin le damos la iniciativa, que haga una pregunta y su pregunta es si hay parking. Más. Es que su carrera ha sido poco, o sea, de poca iniciativa. O sea, ella ha estudiado ingeniería porque su familia la ha estudiado. Pero ella no se pone, o sea, no es una cuestión interna, ¿no? Interiante. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Más cosas. Más. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos visto? Conocerse a sí misma. Conocerse a sí misma. Conocerse a sí misma. Clarísimo. Yo estructuro la entrevista en tres momentos, ¿no? El antes, el durante y el después. En el antes, ¿qué aspectos podremos ir contemplando? Yo no vengo a hablar aquí, ¿eh? Yo vengo aquí a que vosotros penséis y participéis. Evaluar la empresa. Evaluar la empresa, desde luego. Si vienes a que hablemos nosotros, te estás equivocando. Trabajo lo ponés. Hombre, compartir aprendemos. No, no, no. Compartiendo aprendemos todos. En el antes, ¿cuál es nuestro objetivo? Preparar lo mejor posible para ser el mejor candidato para el puesto al que he decidido aplicar. Ahora, tenemos que ver en qué nos tenemos que preparar. Luego llega el momento de la actuación. Ahí nos las estamos jugando de todo a todo. Ahí es la puesta en escena. Que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Esta chica ha llegado al momento de la entrevista. ¿Y dónde? Bueno, se ha desenvuelto. De la mejor o no, mejor manera posible. Pero también viene un después. No solo se queda en el durante, ¿no? Viene un después. En este después, también nuestro objetivo es mantener ese seguimiento a esa posición, a esa posible alternativa de trabajo-empleo. Bueno, no obstante, podemos tener diferentes tipos de entrevista. Ojo, que la que hemos tenido aquí ha sido una entrevista, uno, presencial y posiblemente de una primera toma de contacto de currículum. Porque podemos tener diferentes tipos de entrevista. Cada vez más tenemos entrevistas telefónicas, para las cuales también hay que estar preparada y vamos a ver de qué manera y forma. Puede haber entrevistas curriculares, simplemente revisar, bueno, qué has hecho, si tienes o no tienes esta experiencia. Pues tener entrevistas competenciales, es decir, yo tengo que valorar, medir, si tu nivel de habilidades, competencias, son las que se necesitan para esta posición. Que el tipo de preguntas se abordan desde diferente perspectiva. Ojo, cada vez más estamos viendo que hay entrevistas virtuales, entrevistas online. Con lo cual, estamos encima, estamos en Open Green, con lo cual, y la EOI que favorece un montón y está propulsando el uso de las tecnologías, pues tenemos que estar en vanguardia. Bueno, los puntos en los que yo comiendo, sugiero, es empezar a alinearnos con algunas nuevas tecnologías. Por ejemplo, con el vídeo. A ver, en muchas empresas de selección o empresas de cazatalentos, a la hora de presentar a sus candidatos al cliente final, es condición sin un cuanum de hacer un vídeo de esta persona. Con lo cual, algunas generaciones nos va a costar un poquito más, otras nos va a costar un poquito menos, pero desde luego esto no hay vuelta atrás. Entonces, o alineamos las nuevas tecnologías a que nos ayuden a posicionarnos en nuestro perfil y para poder ir accediendo a estas diferentes oportunidades, o posiblemente podemos ir restándonos oportunidades para estar bien posicionados. Y esto no solo pasa por trabajar una actitud con C de estar amigables con las nuevas tecnologías, sino hacerlas parte de nuestro uso, sino también por utilizarlas en nuestro favor. Hablo no solo de la parte de la entrevista, sino hablo también de todas las redes profesionales, que hoy por hoy tenemos que estar inmersos. Bueno, volvamos al tema de la entrevista. Hemos dicho que podemos tener diferentes tipos de entrevistas, pero también podemos tener diferentes tipos de entrevistadores. Que no es lo mismo el foco que va a poner la empresa de selección, que el responsable de recursos humanos, como el futuro jefe. El tipo de enfoque, el tipo de pregunta, lo que cada uno va a poner atención, va a ser diferente. Ahora, nuestro mensaje tiene que ser el mismo. O sea, no puedo, dependiendo de quién tenga enfrente, variar mi mensaje. Desde luego, podrá ir variando el tipo de perspectivas por donde se me esté analizando, se me esté valorando como posible candidato. Pero yo tengo que ser consistente con mi mismo mensaje. Entonces, nos queda claro que hay diferentes tipos de entrevista. Estamos posiblemente más acostumbrados a las entrevistas presenciales, pero ojo, con las entrevistas ya virtuales. Y aquí ya tenemos avances tecnológicos sobre la telepresencia, con lo cual posiblemente en poco tiempo vamos a estar haciendo entrevistas en telepresencia. Además de utilizar ya lo que es webcam, este tipo de medios, que cada vez se utilizan más, van cobrando más protagonismo para hacer este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque ya el tema de la distancia, pues cada vez se está eliminando. Si yo quiero entrevistar a alguien que está en Latinoamérica o en Londres y yo estoy aquí, bueno, tengo medios y accesos para poder abordarlo. Ya no solo es la presencia. No, una cosa es de que se niegue, que no vamos a ir eliminando. No, eso no. Pero estos elementos acaban de ir cobrando más y más importancia y más cotidianidad en este tipo de procesos. Con lo cual, bueno, pues esto hay que irlo incorporando a nuestro día a día. Es una cosa de ir quitándonos barreras, ¿eh? Porque muchas veces somos nosotros los que nos ponemos esas barreras para no poder o querer acceder. Bueno, hemos hablado que hay diferentes tipos de entrevista y que hay diferentes tipos de entrevistadores. Ojo, ¿qué tenemos que preparar antes de la entrevista? Punto número uno. Tengo que tener claro a dónde voy. ¿Qué empresa es? No como esta chica que hablaba de Ribu cuando era Repsol. Ahora, hoy por hoy es un delito no estar informado. Porque el acceso a la información la tenemos inmediata. Es cuestión nuestra, de nuestro nivel de profesionalidad, de estar informados, actualizados sobre a qué empresas a lo que voy. En qué sector está, cuáles son sus tipos de clientes, cuáles son las últimas noticias, quién es quién en esta organización. Vamos, tengo que hacerme un contexto. ¿A dónde voy? Y no solo la información formal, sino también la informal, que también podemos tener acceso a ella. Es el tipo de cultura en la que yo me identifico o no. Es el tipo de valores con los cuales me identifico sí o no. Lo estamos hablando por lo pronto de lo que es la empresa. Empresa, estrategia, cultura, productos, servicios, cómo está posicionada. Tenemos que estar preparados, informados. Y sobre todo de las últimas tendencias, noticias de esta organización. No solo para decir, bueno, ¿qué sabes de nuestra organización? Ah, bueno, pues sí, que es líder. No, no, hay que dar mucho más allá. Y tenemos que dar esa información relacionada a la posición o proyecto con la cual yo quiero estar vinculada a esta organización. Porque eso se nota. Y se nota a través del tipo de respuestas que damos. Podemos dar una respuesta muy página web. Ah, pues me aprendo, digo las tres, cuatro cosas que vienen de la página web y ya. O bien puedo adaptar, formular mi mensaje de acuerdo a la página web, a lo que he estado investigando y mi vinculación personal con este tipo de empresa. Hoy por hoy nos tenemos que diferenciar. O sea, lo que funcionaba y valía hace un año y medio o dos, hoy por hoy ya no es suficiente. Y desde luego estamos viendo que en el mercado, bueno, pues hay muchísimo talento. Y de muy buena calidad. Con lo cual, o vamos muy bien preparados o nos diferenciamos e intentamos adaptar nuestro perfil, nuestro argumento, nuestro mensaje a lo máximo, al tipo de organización al que voy. O puedo restarme posicionamiento ante esta organización. Punto número dos. En teoría, en teoría, tendría yo que haber adaptado mi currículum a la oferta. No se vale un currículum genérico aplicado a lo que sea. No. Aquí tenemos que ayudar al mercado para que nos valeran como candidatos. El mercado de nuestro cliente. Tenemos que adaptarnos al cliente. Tengo que adaptar mi currículum, mi mensaje a aquello que digo yo que quiero. Mi currículum tiene que estar adaptado al proyecto que estoy buscando. No es un listado de funciones. Eso me está diciendo lo que he hecho en el pasado. Pero lo que haya hecho yo en el pasado no necesariamente estoy facilitando al mercado para que visualice que mi perfil se adapta a este tipo de proyecto. Y eso es algo que tenemos que ayudar al mercado. Si yo lo que quiero es posicionarme en el área de marketing y he tenido parte de mi experiencia en marketing y comercial, pues buscaré y me ocuparé de personalizar y focalizar mi currículum a los elementos de marketing. Y restar menos cosas del ámbito comercial, por ejemplo. Y en mi resumen profesional, orientar mi resumen profesional orientado a esa posición que quiero. Todas las herramientas de marketing tienen que estar orientadas a mi proyecto. ¿Qué es mi proyecto? Aquello que yo decida que quiero. Pues yo me quiero dedicar al ámbito de marketing o al área de finanzas o al área de las nuevas tecnologías o al e-commerce. Pues todas las funciones y todos los cursos que haya tomado, que haya hecho, que haya desempeñado, todos los proyectos en los que yo haya participado, tienen que estar orientados a ello. Es seleccionar y posicionar. No es presentar todo mi cúmulo de experiencia, que es muy válida. Ojo, pero en un currículum no podemos poner toda nuestra experiencia. Tenemos que centrar en aquello en lo que nos va a ayudar a posicionarnos para nuestro proyecto, para aquello que hayamos que queramos. ¿Qué más vimos en la preparación de acuerdo a lo que vimos aquí en esta entrevista? Ahí hay algunos elementos. ¿Qué otras cosas tenemos que incluir? Preparar el argumentario con respecto a la oferta. Básico, básico. Yo planteo una sugerencia. Yo creo que todos tenemos que tener nuestro cuaderno de reflexiones. Me da igual en qué formato. Pero un cuaderno de reflexiones en donde vayamos anotando ahí cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de crecimiento, cuál es mi valor como profesional. Esto de cuál es mi valor profesional, ¿qué significa? Significa es, ¿en qué soy bueno? ¿Qué se me da bien hacer? ¿De qué manera voy a poder rentabilizar mi valor como profesional? En un cuaderno vamos anotando todo este tipo de reflexiones, anotaciones. Y esto es una manera, mi inventario de conocimientos. A ver, ¿yo sé de qué? Pues yo sé de finanzas. Y dentro de finanzas sé de esto, esto y esto. Estupendo. ¿Cuáles son las habilidades que el entorno, mi entorno, es decir, compañeros de trabajo, mis jefes, un ámbito profesional o personal, me dice que tengo yo? Oye, pues las voy a anotar. ¿Por qué? Porque esto es un cúmulo de información que no tengo que hacer un ejercicio de improvisación en el momento de la entrevista, digo, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo contesto a esto? O sea, en una entrevista no podemos improvisar. Por eso, el diseño de mi argumentario lo tengo que hacer en casa. Ahora, esta preparación no son 10 minutos antes de llegar a la entrevista. Esta preparación requiere un proceso de reflexión, de autoconocimiento, para saber identificar, bueno, ¿en qué me puedo diferenciar? ¿Realmente cuál es mi fortaleza? ¿En dónde me quiero posicionar? ¿Qué puedo aportar yo? Ahora, eso no se contesta en una hora de café. Pero sí es indispensable y fundamental tenerla reflexión, ¿a por qué? Porque además, al escribirlo, lo tenemos ya interiorizado. Con lo cual, no hacemos un ejercicio de improvisación o de ahora ver qué contesto aquí, sino ya podemos hasta jugar, jugar, entiéndase, con mi tipo de argumentos. Y ya puedo hasta trabajar en tonaciones, trabajar mi comunicación no verbal, en función del tipo de argumento que vaya yo a abordar. Entonces, trabajar el argumentario es, de verdad, escribirlo. Si yo os pregunto ahora, y lo pregunto, ¿qué estás buscando? ¿O cuál es tu proyecto profesional? ¿Quién me lo puede contestar? Quien quiera. Pues mi proyecto profesional es dedicarme a la programación, concretamente en tecnologías Java. Entonces, el tema de empezar como programador e ir avanzando en todo lo que implica esa carrera profesional de analista y más adelante, pues, dirigiendo equipos. Vale. ¿Te ha costado contestar esta pregunta? No, pues, lo tengo ya. Lo tienes muy claro. ¿No? Justo. Si tenemos las cosas claras y si además las escribimos, y de verdad yo insisto un montón en escribir, porque ordenamos ideas, le damos forma, puedo meter cuñas importantes, nos ayudan a tener esa consistencia, esa claridad, y sobre todo esa seguridad que en una entrevista de trabajo van a querer detectar. Eso es algo que la seguridad también se gana con esta preparación, porque normalmente ya llegamos a una entrevista pues, bueno, hombre, pues con cierto nervio, ¿no? Un poco a ver con qué me voy a abordar, a ver qué me van a preguntar, cómo lo voy a hacer, pero si hago los deberes en casa, si he preparado, qué empresa es, cómo está el sector, he adaptado mi currículum y he analizado en qué medida mi perfil cubre con esta posición y he sacado, pues cubre en esto y esto y esto y esto y esto, pero sobre todo y lo más importante, que es lo que no cumplo de esta posición, porque para ello voy a tener que también hacer un ejercicio de reflexión, porque ¿qué vamos a decir? Bueno, ¿usted sabe hacer de esto? Pues no, pues no, esa no es una respuesta. Ojo, jamás mentir, pero lo que no podemos es llegar a una entrevista y decir, bueno, ¿y usted conoce este sistema? Pues no, no tengo ni idea. Una cosa es decir, mire, nunca he utilizado este sistema, pero sé que va de esto y esto y esto y esto y sirve para esto, y además me estoy actualizando y estoy participando con un amigo haciendo prácticas para conocer y empaparme más de este sistema, a decir, ¿cómo? ¿de qué? No. Esos son ingredientes de interés, esos son ingredientes de profesionalidad, esos son ingredientes de diferenciación y así es como vamos demostrando que realmente estamos interesados en esa posición, que sabemos quiénes somos, qué tenemos y qué valemos y por qué valemos. Entonces, un punto muy importante para llegar a la entrevista es tener esa seguridad, ¿no? y como lo estamos trabajando en casa, pues bueno, iremos tranquilos. Bueno, ¿qué más ha pasado en esta entrevista, no? La logística. Parece una tontería, cosas que a lo mejor no las contemplamos, pero no lo es. He decidido hoy que voy a la entrevista y me encuentro con que creía que había parking y el parking lo ha encerrado o está lleno y ya voy con la hora justa, he llegado tarde, tal, con lo cual, si ya venía relajada, pues la relajación se me quedó en la puerta de casa. Son cosas importantes que nos van a ayudar a estar mejor en esta entrevista de trabajo y aunque parecen tonterías, de verdad, y lo vuelvo a insistir, no lo son, y a la logística, desde dónde es, cómo me voy a ir, dónde queda este sitio, me queda bien, no me queda bien, lo conozco, no lo conozco, profesionales a los que asesoramos, hay quien decide ir un día antes, dos días antes, ir a ver, esto dónde está para hacerme una composición de lugar, es excelente, si tengo tiempo y esa disposición y puedo, hazlo, ahora también tenemos Google Maps para ver dónde está y ver qué trayectos son los más factibles para poder hacerlo, pues este tipo de cosas también hay que prepararlas, pero también hay que preparar qué me voy a poner, no es que tenga aquí mi fondo de armaduría y voy a sacar el modelito, bueno, cada uno lo decidimos, pero tenemos que adaptar nuestro tipo de vestir en función del sector, el tipo de empresa al que voy a ir, entonces esto, de acuerdo, porque cada sector, bueno, puede variar, desde luego, hay que valorar y tener estas cosas, las cosas previstas, anda, pues el traje de chajeta que me quería poner, anda, pues no está en el tinte o esto, lo otro, bueno, son cosas que aunque son detalles nos pueden restar esa seguridad y esa tranquilidad y que nos va, son elementos muy pequeños que nos van a ayudar a incrementar nuestra autoconfianza y donde no vamos a restar energía sino la energía que yo necesito es focalizarme para el momento de la entrevista para ver y visualizar qué es lo que realmente les interesa sobre mi perfil y entonces orientar todo mi discurso a ello, ¿vale? y bueno, una simulación de entrevista, ¡oh, cómo nos cuesta! ¿cómo nos cuesta? Hacer lo que hicimos ahora en un entorno de confianza ayuda y ayuda muchísimo hacer una simulación el verbalizar el decir, bueno, si me preguntan esto qué contexto nos ayuda en muchísimos elementos pero no voy a hablar yo ¿para qué nos puede ayudar una simulación? Es una pérdida de tiempo no sirve para nada yo no estoy tomando clases de teatro ¿para qué nos puede servir? para tener seguridad para tener seguridad más para corregir lo que no quieres o lo que no te ha gustado ¿qué más? para salir de un apuro ¿sí? más bueno, y ya si os digo videograbaros ¿qué me decís? yo no sé qué tiene ese cacharrito que tanto miedo nos da es como ¡ah! ¿qué decimos de la videograbación? ¿me gusta? ¿no me gusta? ¿la quiero o no la quiero? un sí o no me valdría un sí o no me valdría un sí o no me valdría no, no la queremos pues tenemos que empezar hay que trabajar la actitud con fe hay que presentarnos decir no comes vale me da reparo pero lo intento a ver a ver la videograbación es algo es una herramienta muy potente ¿en qué sentido? uno es un escenario seguro o sea en casa de manera casera chicos que no os planteo una cosa iros a un estudio nada al ensayar al verbalizar ¿por qué? ¿qué pasa? muchas veces pensamos en imágenes en sensaciones no pensamos con el párrafo o con el argumentario perfecto de lo que quiero decir ¿cuántas veces nos ha pasado que digo anda pero es que al final no le dije lo que realmente quería decirle me salió otra cosa por mucha intención por mucha preparación por mucho interés que haya puesto al final dije pues no salió me dije otra cosa pero ¿cómo es posible que le haya dicho esto? por eso porque hay que preparar y hay que verbalizar y si he escrito todavía mejor ¿por qué? porque ya voy jugando con mis argumentos y ya puedo hasta hacer entonaciones de que sí que no este proyecto fue muy interesante porque me permitió visualizar la dimensión que el sector tenía esto para esto esta empresa me interesa muchísimo ¿por qué? pues me interesa por esto por esto por esto porque refleja esto porque voy de acuerdo con su proyección porque el tipo de clientes son los que quiero ¿por qué le interesa esta empresa? pues porque es muy buena es muy interesante y su nivel de innovación es realmente importante vamos a ver que las cosas acompañan que las cosas acompañan y ante un experto en recursos humanos bueno en algunos elementos podemos pero a un experto no se engaña porque las cosas se transmiten y se sienten desde el estómago bueno entonces hemos dicho que para llegar a una entrevista el punto número uno es la preparación ¿no? tener claro cuáles son mis áreas de conocimiento mi perfil en qué valgo no valgo haber ensayado esos argumentos esta chica ¿cómo podría haber dicho las cosas? ¿no? pues a lo mejor hay una tradición familiar de ser ingenieros eso no tiene nada que ver y si pues mira sinceramente yo pues me generó el interés porque hay una tradición familiar en un principio a lo mejor no tenía yo ese foco pero una vez estudiando y analizando las posibilidades que tiene esta ingeniería me di cuenta que tiene una producción extraordinaria que tiene una empleabilidad amplísima y por ello he decidido y por eso estoy apostando y he apostado por estudiar esta carrera si os fijáis todo está en el cómo puedo trasladar las cosas pero si no lo he trabajado realmente no he hecho una reflexión claro basada a principio en inicio de un autoconocimiento claro si me sale lo que me sale aquí pues claro así nos puede ir ¿no? durante la entrevista a ver los nervios eso es algo que está ahí eso es algo que está ahí ¿no? bueno en teoría como tenemos esta preparación como sabemos cómo llegar nos hemos preparado bueno pues el nivel de ansiedad a lo mejor lo podemos llevar un poquito más controlado ¿no? vamos preparados hemos ensayado nos hemos videograbado hemos visto qué coletillas tenemos hemos visto cuáles son mis posturas qué me gusta más qué me gusta menos lo he corregido voy segura de mí misma pues ya está entonces ser naturales ¿qué naturalidad tenía esta chica aquí? como que excesiva ¿no? yo creo o sea excesiva un poquillo que no estaba ni bien sentada perdía contacto visual ahí un poco ahí arrojando las cosas vamos como si fuera que había llegado por Juan por su casa no o sea y ante todo tenemos que saber en dónde estamos empatía con el entrevistador ¿no? esto también es muy importante esto es fundamental a ver ¿en quién tenemos que poner el foco en una entrevista? ¿el foco en quién tiene que estar? ¿en mí? ¿o en el entrevistador? ¿quién dice que en mí? ya sé que estáis pensando que alce la mano en ti ¿y quién dice que en el entrevistador? hasta hasta nos da puro levanta la mano chicos en el entrevistador he puesto foco en mí en mi preparación pero llego a la entrevista y en quien tengo que observar en quien tengo que adaptarme es a lo que el entrevistador me está me está dando ¿tiene prisa? ¿no tiene prisa? ¿tiene foco? ¿ya se hincapié en esto de mi perfil? ¿por qué será? ¿me hace énfasis nuevamente nuevamente en esta parte de mi perfil o de mi experiencia? ¿me está preguntando constantemente cosas tecnológicas? ¿utiliza un lenguaje genérico o más bien un lenguaje técnico? ¿me da mucho espacio para contestar? ¿o va a ver dime las cuatro cositas que me interesan? con lo cual si yo voy ya preparada no voy a estar el foco en mí como ¿y ahora qué le contesto con esto? sino podré poner el foco en la otra persona que además uno como ya sé quién es porque claro como he investigado quién es porque ya tenemos acceso a las personas a lo mejor resulta que también es ex compañero mío de la universidad o de una escuela de negocio o compartimos o estuvimos juntos en tal sitio o mi hermano o mi hermana estudió con él o hay que buscar un punto de interés común si es que lo podemos encontrar es decir oye pues a lo mejor o juega pádel igual que yo porque me lo he encontrado que está en el club de pádel de la no sé qué intentar encontrar un foco común un punto de unión si podemos porque hay veces que es imposible con lo cual eso nos va a dar un acceso desde otra perspectiva y va a tener una memoria mía desde otra perspectiva ya no sólo por el ámbito profesional que hace la parte currículum la escucha activa ¿qué la escucha activa? no sólo es oír sino es escuchar con todos los sentidos ojo dejar de estar pensando en lo que estoy sintiendo yo sino en lo que me está diciendo e integrar toda esa comunicación no verbal que nos esa nos da mucha información y no perder de vista su foco eso es muy importante si él me está dirigiendo por aquí no irme yo por otro lado bueno si a él le interesa la parte tecnológica o más sobre mi experiencia universitaria o más en mi última experiencia por otro elemento pues ir alineado a lo que el entrevistador quiere porque yo me tengo que adaptar a lo que el entrevistador quiere ¿por qué? porque yo tengo que mi objetivo es ser el mejor candidato posicionado para esta posición y me la estoy jugando en la entrevista la comunicación ¿no? hay que contestar lo que se me pregunta ni más ni menos no evadir no contestar con una pregunta porque si ya no estamos contestando a lo que nos están preguntando mmm y por qué no me lo estás preguntando por qué no me lo estás contestando entonces ya ahora tenemos que ser precisos tenemos que ser claros tenemos que dar contenido a las respuestas ojo con las sobre elaboraciones de los argumentos es decir por favor no os enrolléis pregunta respuesta ahora ¿quién dirige la entrevista? ¿quién la dirige? el entrevistador ojo que ante un experto yo os diría que os dejéis llevar cuidado con los inexpertos que puede haber inexpertos haciendo entrevistas con lo cual posiblemente el inexperto estará uno más nervioso que nosotros dos nos sobra por dónde abordarnos o tres hará preguntas que bueno pues cuidado con ellos la iniciativa el mando el ritmo la lleva el entrevistador a estas personas muchas veces hay que ayudarlas pero no comérnoslas porque si no la comemos finalmente nos restamos puntos para estar posicionadas ante esa posición finalmente el entrevistador lo que hace es filtrar es filtrar y es nuestro cliente es a foco cuidado el ritmo ¿no? bueno normalmente hay un inicio para generar un clima en donde podemos ir abordando cuidado no os confiéis nos confiéis nos están evaluando desde que entramos hasta que salimos todo todo se está evaluando o todo puede ser información para tomar una decisión la logística ¿no? llevar copia de un currículum siempre es interesante no sabemos si esa persona ha podido ver nuestro perfil en LinkedIn si tiene nuestro currículum se lo acaban de pasar le han dicho oye no puedo yo por favor entrevístalo ya me contarás con lo cual siempre preparaos si bueno oye tienes mi currículum si lo tienes aquí lo necesitas aquí está mi currículum siempre llevar un currículum con vosotros siempre bueno cosas de logística ¿no? desconectar el móvil poner las cosas donde no están estorbando hacer lo que es la dinámica de la entrevista que esos elementos finalmente son elementos distractorios tanto para el entrevistador como para mí bueno no toma la iniciativa aparte de lo que ya hemos estado comentando en cuanto a temas de logística y de relación cinco preguntas claves cinco preguntas que sí o sí van a caer en una entrevista formuladas de una u otra forma además de muchas otras claro por estas cinco van a salir con lo cual como ya hemos hecho los deberes en casa tenemos nuestro cuaderno de reflexión de autoconocimiento bueno pues no nos va a ser difícil poder contestar de acuerdo a un argumento que nos guste con con un poco de marketing con un poco bueno de trabajando también nuestra comunicación no verbal sobre cómo poder ir abordando este tipo de preguntas ¿no? cómo contestarlas la primera ¿quién eres profesionalmente? ¿quién eres? ¿habéis escuchado sobre lo que es el personal branding? ¿habéis escuchado sobre lo que es el elevator speech? un sí o no me puede ayudar ¿eh? la marca personal sí y lo del elevator speech no ¿vale? ¿alguien tiene idea de lo que va en lo que es la marca personal o el personal branding? si me levantan la mano los que sí pues entonces ya tengo claro y no tengo que abordar sobre esto ni sí ni no todo el mundo se queda así no tenemos manos el día de hoy ¿eh? ¿qué pasa? ¿tenemos claro lo que es la marca personal? no muy bien gracias por decir que no sabemos está genial si no vamos a aprender gracias la marca personal es un aspecto muy importante hoy por hoy ¿qué es esto de la marca personal o el personal branding que tanto se oye hablar por ahí? no es más que otra cosa que poner en un argumentario ¿cuál es nuestro valor como profesionales? ¿qué queremos? ¿qué somos? ¿qué valores y motivaciones tenemos? parte de lo que ¿cuál es tu nombre? Juan Andrés Juan Andrés algo nos estaba comentando Juan Andrés nos estaba comentando que su proyecto tiene que ver con Java con la parte de programación y que se quiere ir abocando por ahí bueno pues Juan Andrés parte de su marca personal pudiera ir soy un apasionado de Java creo en Java soy el mejor profesional estoy de lo más actualizado y busco proyectos donde poder aportar mi conocimiento en Java en la industria de no sé qué vamos a recordar qué es Juan Andrés y qué es lo que le interesa a Juan Andrés ¿qué mensaje se nos ha quedado de Juan Andrés? de lo que he dicho yo ¿qué es especialista en Java? ¿qué es especialista en Java? ¿qué es especialista en Java? ¿qué más? ¿podemos recordar de Juan Andrés? ¿cada vez que posiblemente escuchemos un proyecto de Java o innovación en Java ¿podemos recordar a Juan Andrés? ¿sí? ¿o no? ¿sí? levantamos la mano no la dejamos gracias ahora si yo digo bueno pues yo ahí me gusta la programación si estoy buscando un trabajo pues sí un poco a ver de lo que sea porque yo soy muy buen profesional y me implico y estoy comprometido con mi profesión ¿qué van a recordar de mí? ¿con lo que acabo de decir? nada si alguien escucha un proyecto sobre algo sobre nuevas tecnologías pues da igual ¿no? porque es que no he dicho nada eso es ayudarme o no ayudarme eso es ayudar a otros para que me ayuden a mí y eso es elaborar un mensaje un mensaje corto ¿se os fijáis? no es pues mira yo desde que tenía 8 años siempre me interesó el Java y la no no tenemos tiempo para eso y dice ¡uh! que rollo me contó a saber qué dice este no claro específico centrado en lo que quiero Java soy un profesional de Java en lo que me gusta en lo que me interesa y quiero un proyecto relacionado con esto ya está en lo que soy y en lo que soy bueno ¿por qué es importante esto? porque esos son los mensajes que yo voy dejando en mi entorno ahora si soy consistente tengo mi currículum orientado con toda la experiencia de Java ¿sí? vale todo depende de cómo quieras definir tu proyecto es decir tú puedes ampliar la brecha en la que tú decidas que quieres focalizarte si me dices, bueno, yo utilizo los últimos lenguajes de programación, Java, ta, ta, ta pues estás abriendo, todo está en cómo queramos entrar y focalizar nuestro objetivo nuestro proyecto aquí lo ha dicho, claro, yo quiero Java bueno, pues si es Java oye, yo no solo quiero Java, yo quiero esto bueno, pues entonces tenemos que agrupar para que sea lo suficientemente claro para ir dejando huella, mensaje en el entorno, y el entorno que es networking, amigos entorno universitario, en la EOI en las redes profesionales en los entornos de networking que voy a generar y como soy proactivo voy a iniciar contacto con nuevos profesionales sobre qué, claro el proyecto lo tenemos que definir lo tenemos que difundir muy bien, no es algo como no hay que pensar muy bien uno, qué quiero, pero también el mercado que necesita porque yo voy por Java pero ya de Java no se necesita perdona Juan Andrés que estoy utilizando tu ejemplo pues tendré que redirigirme y centrarme en las oportunidades que haya y reorientar mi perfil aquello en lo que se necesite siempre y cuando lo quiera porque todos empezamos con la actitud con fe, para mí es que es la base es por lo que tenemos que empezar con lo cual, sí A la pregunta de cuánto tiempo con los parados de larga duración que llevan un año y medio dos sin trabajar eso es una pregunta típica de entrevista y es un filtro ¿cómo se puede contestar para mostrar internet? Bueno, es verdad sí, 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 sí la pregunta es para las personas que ya llevan para una cierta duración año, año y medio ¿qué tipo de respuesta podemos dar cuando la abordan? Bueno, uno no podemos decir una mentira que no es sí, bueno, efectivamente llevo X tanto tiempo en el paro no obstante durante este tanto tiempo y medio año y medio, medio año me da igual he estado participando en esto me he prestado colaboradora en esto ojo, estar en par es una actitud desde mi punto de vista aquí lo que implica y lo que se requiere es ese dinamismo esa participación esa implicación si yo digo que muestro interés pero no hago nada o sea, yo quiero constatar cosas estoy muy interesado en Java pero es que me he quedado en la versión 2 ya veo tu interés volviendo a la respuesta es verdad, tenemos que decir esto pero también tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo como si buscar trabajo no fuera un trabajo en sí ojo que implica un trabajo pero tenemos que comentar que estamos en colaborando en actualizaciones en cursos participando en tal cosa o sea, tenemos que mostrar ese interés he hecho proyectos de investigación relacionada con qué no con lo que otro dice no, con mi proyecto ojo, tenemos que alinear los esfuerzos a mi proyecto profesional porque ahí me diré incrementaré mi nivel de empleabilidad aún y cuando yo haya estado en desempleo durante un año año y medio con lo cual no podemos solo decir bueno, no, no he hecho nada no y esto es una actitud porque esto además nos va a dar una mayor visibilidad nos va a ayudar a incrementar nuestro nivel de networking hoy por hoy el networking es básico el 70% de las ofertas está en el mercado oculto ¿qué es el mercado oculto? no es de que haya una mampara no son ofertas posiciones que nunca salen al mercado es decir, a un portal ¿cómo me entero de estas posiciones? a través del networking a través de las redes profesionales a través de compartir a través de colaborar ¿con quién? con diferentes entornos y medios a través de la escuela de hoy por supuesto a través de asociaciones a través de diferentes medios a través de participar en grupos en LinkedIn ahora, hay que implicarse hoy por hoy lo que implica es la iniciativa la proactividad si estamos esperando que para encontrar empleo nos van a servir las soluciones de hace un año y medio vamos a encontrar respuestas de hace un año y medio que no son las de ahora no son suficientes no porque no sean válidas es que no son suficientes y desde luego tenemos que innovar tenemos que diferenciarnos si voy con una misma respuesta o estoy sentada simplemente dándole al clic para esperar que venga la oferta esperemos utilizar uno de esos sillones para esperar para no cansarnos no es suficiente no es suficiente hay que movilizarnos hay que movilizarnos para poder acceder estábamos en las preguntas claves pero yo contesto las preguntas que me interesan más sí los foros de empleo que se aconseja ¿le dejar el currículum en el stand de la empresa que te interese o pedir el email y hacer un envío currículum personalizado? bueno pueden ser válidas las dos acciones yo sugiero una tercera ser mucho más proactivo e intentar abordar y conocer a la persona de esa empresa a la persona que puede tener información sobre oportunidades de empleo en llegar y validar y decir oye fíjate yo estoy elaborando un proyecto que tiene que ver con tu área funcional yo he estado investigando una actitud emprendedora el emprendedor no solo es el que decide montar un negocio o un servicio el emprendedor tiene que ser desde nuestra posición para encontrar un empleo en una empresa eso es una actitud ahora puede valer perfectamente que puede ser efectivo o no yo creo que si nos ponen cara yo creo que si además acompañamos un verdadero interés la cosa cambia ¿por qué? porque me estoy diferenciando sigo con las preguntas de aquí o sigo con las preguntas de acá bueno entonces bueno ¿quién soy? lo hemos abordado un poco sobre el personal branding tenemos que decir quiénes somos profesionalmente es un poco contar como digo yo la peli el extracto de la peli de mi vida profesional bueno ¿qué es lo que estás buscando? ¿cuál es tu proyecto? ¿qué te interesa? pues lo que sea pues mira aquí tengo un puesto de archivador no, no, no como el archivador si yo soy de las nuevas tecnologías bueno pues entonces tenemos que tener claro eso ¿quiénes son los responsables de la carrera profesional? ¿quién es el director general de vuestra propia carrera profesional? tú pues claro al ser vosotros los propios directores son de las cosas que tenemos que tener claras yo lo que quiero es esto pero no solo porque me lo inventé dos minutos antes sino porque lo he reflexionado porque es lo que me gusta porque es en lo que se me da bien porque es en lo que a mí además que visualizo que el mercado es algo que necesita y además me estoy formando y me estoy actualizando para ser el mejor en esto ¿no? de lo que sea porque de lo que sea nos pueden dar ¿por qué saliste? ¿por qué te quieres cambiar? bueno pues son respuestas que hay que trabajar y meditar porque en función de lo que contestemos bueno será la percepción que dejemos de nosotros mismos hacia el entrevistador y eso es algo muy importante ¿por qué te quieres cambiar? es que esta empresa de verdad es que no me deja en paz tengo un jefe que es un tal no me respeta no tal y además esta empresa no me da oportunidades de desarrollo es que ya está hasta las narices por eso me quiero ir muy respetable ojo pero ¿qué imagen puedo estar proyectando? que puede ser una realidad ¿eh? y una razón muy válida para cambiar ojo ¿pero qué imagen estoy dando de mí misma? ¿mala? ¿impresiva? sí ahora si yo digo que lo que me interesa es una empresa en donde yo pueda seguir desarrollándome creciendo profesionalmente donde agradezco enormemente las oportunidades de desarrollo que me ha brindado esta empresa pero que visualizo que mi interés va por otro si yo me anclo en el futuro y dejo el pasado ¿y qué es anclarme al futuro? decir qué oportunidades quiero ¿no? con mi resentimiento con que ya no quiero ya no me identifico no hacia el futuro lo mismo digo de por qué he salido de la organización aún y cuando me hayan tratado muy mal donde la entrevista de salida ha sido muy mal donde había una reestructuración donde no hicieron muy bien las cosas porque así eso lo decimos en casa pero en la entrevista jamás pero para eso tengo que haber ya hablado esto tengo que haber sanado y eso es así hay que sanar porque hombre tenemos heridas de muchas veces cuando hemos salido porque oye no nos ha gustado como nos han hablado oye es una situación nueva nos da angustia y inseguridad no me he sentido respetada cualquier cantidad de cosas y eso nos afecta emocionalmente y esto primero tenemos que sanarlo y eso se sana en casa no despotricando en una entrevista que es una opción ojo pero desde luego nos resta oportunidades para el futuro porque desde luego si estamos hablando mal de alguien estamos hablando mal de nosotros mismos nadie va a querer contratar a alguien que esté hablando mal de la gente bueno porque lo hace pero conmigo también lo va a hacer porque no lo va a hacer conmigo ahora por eso hay que trabajarlo en casa y por eso hay que diseñar bueno qué voy a decir qué voy a decir porque he salido o por qué voy a decir que me quiero cambiar una cosa es la razón intrínseca y otra cosa es lo que voy a comentar que no tienen por qué ser ajenas o una cosa que vaya en contra de la otra ¿no? bueno sí ¿cuál es tu nombre? ay David es verdad David David perdona yo he dado entrevistas donde se pedía el carnet de conducir imprescindible y la empresa estaba al lado del metro de una estación de Renfe es un buen bueno si la empresa nos pide un carnet de conducir pues intentaremos cumplir con las condiciones si decidimos que nosotros queremos entrar en esa organización ¿no? hay cosas que a veces no se entienden pide inglés pero aquí se habla inglés no pero que pues por si acaso es que es así pero bueno si queremos pues hay que hay que corrernos las cosas hay muchas incoherencias pero así ahora es una decisión personal decidir continuar decidir aplicar o no ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? ya estoy a punto de pasarme del tiempo ya me estoy pasando esto es un ejercicio de autoconocimiento que como digo como vais a comprar vuestro cuaderno y siempre vais a trabajarlo bueno ya no tengo que estar recordando a ver a esta vez ahora que voy a decir las tengo claras porque además estoy segura y además he pedido opinión sobre cuáles son mis fortalezas y cuáles podrían ser mis áreas de crecimiento y además he decidido qué es lo que voy a verbalizar y qué es lo que voy a decir y la pregunta del millón ¿cuánto quieres ganar? porque esa es aunque no lo tengamos que decir en un principio posiblemente las cosas que más nos interesen ahora es la pregunta en el espacio cuando me hacen oye ¿tienes alguna pregunta? y decir esa pregunta aquí podemos generar un debate que yo no os cuento ahora ¿cuál es mi sugerencia? mi sugerencia es no cerraros únicamente por el aspecto económico sino siempre también mostrar el interés por el proyecto sobre todo para las personas que están en búsqueda activa para las personas que actualmente tienen un empleo bueno pues el poder de negociación en este tipo de pregunta pues es muy simple esto es lo que tengo esto es lo que hay cada uno valorará o decidirá si decide descender o ampliar su aspecto retributivo pero eso ya es otro tipo de escenario y otro tipo de motivos pero si estoy en búsqueda activa bueno puede dar una referencia en torno a una cantidad de la que yo estaba percibiendo pero siempre vinculando con la colectiva oye que os interesa el proyecto profesional lo que os interesa es desarrollarse lo que os interesa es contribuir en la organización lo que os interesa es poder crecer con la organización que no solo sea el aspecto económico porque porque a las empresas aún y cuando el tema económico a ver es que nadie trabaja muy gratuidamente a menos de que decidamos con la progencia ONG que eso es otra cosa el aspecto económico es fundamental pero les gusta que el proyecto sea un punto de interés clave yo sugiero que nos pongáis a debatir un dime y direte en el primer momento sobre si me vas a dar esto o no hombre vamos a ver cómo evoluciona el proceso y siempre dejando la puerta abierta a que estamos seguros que en función de cómo vaya evolucionando vamos a llegar a un acuerdo es mi sugerencia y como me estoy pasando de la hora y aquí vamos así alguna bueno que es lo de una vez hemos terminado con la entrevista algunos puntos clave y nada más cerrar despediros hacer preguntas importantes no si tiene parking cuánto me quieres ganar aunque sean importantes para nuestra logística diaria y para nuestro presupuesto familiar sino que tengan que ver con el proyecto con la empresa con preguntas porque os van a evaluar sobre el tipo de preguntas que estáis haciendo no dejéis lo último en el momento de despediros en la puerta ¿no? e intentar bueno dejar siempre la puerta abierta a vuestra disposición para si necesita más información si necesita cualquier cosa estáis dispuestos para seguir contribuyendo ¿no? para favorecer vuestra candidatura al proceso una vez que nos hayamos despedido nos hemos ido a casa hemos cogido el coche el metro caminando yo sugeriría que hicieras una reflexión sobre qué tal me fue en esta entrevista ¿cuáles pueden ser mis puntos y mis pautas de aprendizaje? ¿qué hice bien? ¿qué me gustó? ¿de qué me di cuenta? ¿qué a lo mejor la próxima vez pudiera cambiar variar, mejorar? ¿no por qué es identificar los errores? no yo creo que esto se me dio genial pues esto lo voy a replicar pero qué aspectos también sería interesante que puliera manejara cambiar el enfoque ¿por qué? porque esto os va a ir ayudando es un proceso de aprendizaje es un proceso de desarrollo ¿no? ya la primera bueno nos saldrá de una forma la segunda mejor la tercera bueno la tercera bueno es que ya es un performance lo que hago yo de la entrevista después de la entrevista nos hemos ido a casa hemos realizado nuestro proceso de reflexión y segundo día al día siguiente si podemos dar enviar un mail de agradecimiento estupendo si tenemos el medio la forma pedir una tarjeta a lo mejor nos la dan a lo mejor nos la dan pero si no la pedimos no la tenemos un mail de agradecimiento agradeciendo el tiempo la disposición y reiteramos nuestro interés y disposición para este proceso nuestro interés por esta organización bueno posiblemente en dos semanas sabremos algo en dos semanas me ocupo de llamar o mandar un correo reiterando mi interés mi disposición para este proceso es un punto fino el mostrar interés y no ser cancino bueno pues ahí hay que saber pero desde luego el que no muestra interés el que no tiene una iniciativa hay que ser visible es decir estoy aquí me interesa esto vale y bueno estar preparado por si se requiere de mayor información oye ahora necesito que me especifiques en estos proyectos en los que participaste esto y esto y esto que resultados que clientes que bueno estar a ello y desde luego saber perder agradecer la oportunidad porque el mundo es muy pequeño y nunca sabemos que puede suceder o en que otros entornos o en que otros procesos pudiéramos estar incorporados bueno pues por mi parte que tengo que respetar el tiempo ya no lo estoy respetando pues agradeceros estoy a vuestra disposición y si tengáis alguna otra pregunta me quedaría un poco aquí ahí para resolverla agradecer esta participación que ha sido un placer para mí haber podido compartir esto con vosotros gracias gracias aplausos 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 Gracias.